Tengo hasta lo que tengo que decir Aunque a veces sea tarde Esta noche yo me quiero sumergir En una sana volante En el rostro del andante Puedo ver algo brillante Y sus letras plateadas Me salpican en lo seco 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 Los colores de esta farsa Hoy gobiernan sus miradas Y los hechos son desechos Por afiches en lo seco Que salpican en lo seco Que salpican en lo seco Me salpican en lo seco